Laura Camila Ríos es una barranqueña que se encuentra cursando en Canadá una maestría en Ingeniería Química y Petróleo. Soy estudiante de maestría en Ingeniería Química y Petróleos en la Universidad de Calgary, Canadá. También pertenezco al grupo de investigación de materiales bituminosos en donde desarrollamos ciencia alrededor del asfalto. El asfalto es un subproducto del proceso de refinación de crudo y es ampliamente utilizado para la pavimentación de vías. La estudiante desarrolla un proyecto de investigación sobre la modificación del asfalto. Por su inteligencia y responsabilidad es la campeona de la universidad, la cual representa a nivel nacional. Una de las estrategias que hemos utilizado para presentar y compartir nuestra investigación con la comunidad es exponer nuestra tesis en una competencia que se llama Triminutisis. Actualmente soy la campeona de mi universidad y estoy representando a la universidad y laboratorio a nivel nacional en estas competencias. Me gustaría aprovechar este momento para invitarlos a todos que me apoyaran en las votaciones de personas escogidas por el público, dieran clic a este link, fueran y escogieran mi video y se aseguraran de votar por mí. Esta barranqueña invita a la comunidad en general a conocer un poco más de su proyecto y a votar en la página web para ser la ganadora de la persona escogida por el público. El link de esta votación estará en la página de Facebook del NACE Televisión.